Ahora, si aquí llega la derecha, mire, yo les aseguro, el millón novecientas mil y tantas, casi dos millones de viviendas, al otro día le estarían tocando las puertas, vale, con la ley de, ¿cómo se llama? De Julio Borges, a cobrarle las casas, y si usted no la paga, se la quitan, ¿y se la entregan a quién? A los bancos. A mí me llegó una denuncia, señor Escotec, ¿cómo es que su banco se presta en la frontera para la compra de los billetes venezolanos y las transacciones solo son con Vanesco? Yo le prometo que voy a investigar hasta el detalle, se lo prometo, se lo prometo, señor Escotec, se lo prometo.